¡Suscríbete! Sí, la bautizamos como la Doña Roquera, se hizo viral en redes sociales, movía la cabeza al ritmo de la música de Alcohólica. Y miren las manitos, ¿no? Hace los deditos típicos de rockeros y la otra señora que también es de Eclisa, que le acompañaba. A todo ritmo, encantadísima, este video en TikTok ha alcanzado más de 350.000 reproducciones. Y no es para menos, porque pocas veces uno puede ver una persona avanzada en edad rockeando. Y en este caso al ritmo nada más y nada menos que de Alcohólica. Entonces nos pusimos manos a la obra. ¿Y qué es lo que hicimos? Empezar a buscar, empezar a buscar quién grabó el video, dónde está la señora, quién es ella. Quisimos conocer mucho más. Y lo primero que hicimos fue contactar a Daniela. Ella es la que grabó el video viral. Este es uno de los videos que se hizo viral esta semana. Se trata de dos señoras que disfrutan del concierto de Alcohólica en Eclisa. Daniela Mercedes Córdoba es la joven quien grabó el video y decidió compartirlo en TikTok. Ese video lo filmé en la Feria de la Picana, que es en Eclisa, es un municipio del Valle Alto, donde estaba presente un grupo de rock alcohólica. Bueno, mi video ha sido realmente viral. Nos cuenta que la alegría de estas dos señoras, quienes disfrutaban de esta banda de rock metal, le llamó la atención y la motivó a grabarlas. Dentro, alrededor de tantos jóvenes, dos señoras súper entusiasmadas, amigas, me imagino, que se veían súper lindas, como les digo, tiernas también. Para mí ha sido algo único ver eso. No se ve por lo menos a las señoras de esa edad y con ese ritmo de música, con ese estilo. Sin embargo, nunca imaginó que su video se haría viral. Ya luego me empezó a llegar varios likes, después vi que compartieron algunas páginas y bueno, ahí ya llegó a muchos likes. Daniela solo espera que las protagonistas de su video continúen con la misma alegría y sean un ejemplo para otras personas, pues tienen el alma joven. Es importante seguir teniendo esa alegría, a pesar de la edad que tengas, y que no te importe lo que te va a decir la gente, y si quieres bailar, si quieres hacer lo que quieras, lo realiza. Bueno, ahí está Daniela que se encargó de filmarlas e hizo viral su video, pero les dijimos, pusimos manos a la obra y a través de Daniela pudimos hablar con el hijo de Doña Belinda y al final hoy dialogamos con Doña Belinda. Ella es la doña roquera, la que está así, dándole con todo al ritmo de alcohólica y es todo un personaje. Ella vende condimentos en el mercado 25 de mayo, tiene 59 años y sí, me encanta el rojo. Llegamos hasta el mercado 25 de mayo para conocer a Doña Belinda Cocavia, una de las protagonistas que se hizo viral tras un video en TikTok, donde se la observa a ella con su amiga disfrutando de un concierto de alcohólica en Clisa. Hola Doña Belinda. Hola Red Uno. La encontramos en su puesto de venta, Doña Belinda tiene 59 años, es madre de dos hijos y tiene un nieto. Yo me llamo Belinda Juana Cocavia Mendieta, pero soy casada, soy de flores y tengo 59 años. Lleva vendiendo condimentos hace nueve años atrás en este mercado. Trabajo con mis condimentos, soy condimentera aquí en el mercado 25 de mayo. Nos cuenta que el fin de semana decidió asistir a la Feria de la Picana en Clisa con su amiga para disfrutar de la música. Y sucede que a nuestros maridos les hemos dejado en otro lugar, en casa echado llave y las mujeres hemos salido. No se pueden comer, como estaban con comer, estaban, había confianza. Justo cuando la banda alcohólica tocaba, salió a flote su gusto por la música y el metal. Ahí entró ellos, ella, bueno, pues he dicho, todo, yo soy rockera, tengo también mi hijo de rockero, y bueno, dije todo. Así que me influí, pero muy fácil, le pusí, y además la música es, ¿cómo se puede decir?, una medicina sana. Sí, nos hemos quedado hasta la noche y después hemos dicho, ya es hora de, somos niñas, adolescentes, hay que llegar temprano, ¿qué estarán haciendo los maridos? Ella nos cuenta que siempre le gustó la música y en particular este ritmo. He visto alcohólica en videos, también en, ¿qué se llama?, así en las teles que van a veces a conciertos, así, eso. Y también que mi hijo mayor le gusta también el soco. Ahora todas mis amigas, mis caseras me dicen, ¿qué te he visto?, ¿en qué?, en tiptoe. Me dicen, gracias, gracias, pero a todos mis seguidores, también a mis seguidores del baño de la San Martín, a todo de la calle San Martín, Jordán, a Calama. Su esposo nos cuenta que ella siempre se caracterizó por su alegría, una de sus virtudes que lo enamoró. Es eso, desde que le conciencia hacía así, alegre, y no hay caso de privado. Para ella es importante mantener su alma joven, y qué mejor que con la música. Yo me siento siempre joven, aunque me tengamos, ya voy a llegar a los 60, voy a seguir joven. La música por eso te pone alegría, el corazón bombea. ¡Que viva el rock! ¡Que venga la juventud y que siga tocando el rock pesado!